masterclass del mes de mayo algo que yo personalmente tenía muchas ganas de que vienes a la escuela que alguien nos contase un poco estos entresijos no porque habíamos hablado un montón en la escuela de composición claro habíamos hablado de composición para banda de banda moderna no para batería bajo y claro la voz piano y poquito más de hecho en la escuela ya sabéis que tenemos el curso de composición e improvisación y está muy enfocado en ese tipo de agrupación de esos pocos músicos o incluso a veces cuando tenemos una banda muy grande pero para nosotros una banda muy grande igual son 10 músicos no tener algo de vientos tener algo más de percusión etcétera pero lo de hoy ya es otro rollo la cosa además como siempre hacemos en la escuela vamos a abarcar la composición para orquesta para un grupo grande de músicos y de instrumentos clásicos pero además la vamos a abarcar de una forma moderna antiguamente para hacer esto de tipo de composiciones se hacía mucho sobre el papel el papel lo sujetaba todo como se suele decir así había que llevarlo a la práctica y necesitabas una orquesta con 100 músicos para poder interpretar lo que decía el papel gracias a la tecnología y gracias a todo lo que hemos avanzado a día de hoy nuestro ponente tiene en su ordenador cuántos músicos tiene tener a francesco ahora lo vamos a ver y además muy buenos músicos porque está escuchando alguna cosita no falla no 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 dan una mal y un desafín y ahora sí voy más bajo que lo otro todo el mundo así que vamos a ver esa composición por orquesta pero la vamos a ver desde la vertiente moderna del siglo 21 de la que queremos transmitir los a los alumnos y que nos gustaría que se metiesen en ello que os metieseis en ello porque con un ordenador un nadao y unos cuantos plugins podemos conseguir tener una orquesta en nuestra casa y podemos hacer así es bueno y muchas veces hace falta un teclado no para darle un poquito más de expresión pero con un par de cositas podemos tenerlo vamos a dar paso a rafa que se acaba de conectar así que bueno os presento a francesco ha hecho producciones para enumerar a los artistas me estamos enseñando ahora algunas cosillas de su banda y no quiero no quiero decir más en su banda y también es de clista va a empezar ahora con mago de oz que no ha crecido con mago de oz como en mi caso así que francesco bienvenido a la escuela un millón de gracias por nada por estar tan predispuesto a venir en cuanto te lo dije sí sí dan y yo voy para allá ha contado todo esto así que un millón de gracias y nada te escuchamos que tengo mucha ganancia agradecido totalmente por la invitación si cuando tú me comentaste lo de la masterclass para mí o sea este tema es no es actualmente están haciendo ahí empezando han empezado muchos youtubers hay mucho hay mucha influencia de jóvenes compositores que están sacando el tema de los de los de los bct cómo trabajarlo hay muchísimos foros muchísima discusión de qué es lo mejor y está y entre todos vamos a ensayo y error qué pasa como tú dices anteriormente claro quería incursionar en el tema de orquestación tenías que hacer un trabajo muy amplio de estudio tal ahorita por supuesto tener el la teoría es es ganancia es la base pero puedes entrar a comenzar o sea tocar los primeros pasos de orquestación a través de eso como tú dices un programa de grabación unos plugins y un teclado y la su interfaz para conectarlo en midi y empezará a probar hay muchas técnicas de iniciación este vamos a ir viendo poco a poco como por menos en base a mi experiencia pues yo vengo del del tema de los videojuegos o sea yo jugué mucho me encantaba mucho el tema de los videojuegos pero siempre lo veía con esa visión digamos era jugaba consciente porque no jugaba en el tema por pasar el rato o por sino que encontraba secretos en la música o detallitos y decía veis cómo lo hicieron esto cómo entraron entonces claro siempre teníamos un teclado al lado y entonces tocaba jugaba y iba probando hasta que no me incursioné en el tema de los de los computadores los bct y que fue un o sea me explotó la cabeza completamente porque dice tienes todo el alcance pues entonces claro tienes que probar qué es lo que mejor te gusta qué es lo que el lo que lo que mejor se adaptar a lo que tú quieres pero es muy rápido de ya mostrar el resultado que actualmente bueno tiene mucho ya bastante tiempo que se ha usado el tema de los bct va en el tema cinematográfico no para para suplantar el tema de la orquesta con un bct más que todo para maquetear es el trabajo mock-up es para darle al director de cine una un ejemplo de cómo va que de cómo se está viendo el trabajo de que ellos tengan tomas puedan ver o sea también de vídeo pero tienen audio que están escuchando anteriormente todavía por menos ya ya va a ser muy poco lo que estamos encontrando el tema de por lo menos como John Williams o Howard Schultz estos compositores que vienen de la letra pues que vienen de la partitura y generalmente los directores ya están casados uno un compositor y director tú ves a Steven Spielberg con John William a todos lados pero claro no todos tienen la capacidad de entender lo que está escrito en la partitura ves Spielberg creo que tiene conocimientos de música él entonces lo que le ponen lo que John William le pasaba él lo entendía pero por ejemplo como Nolan, Christopher Nolan o John Zimmer no es lo mismo entonces él tiene que escuchar entonces qué mejor trabajo que los bct tú tienes al compositor que te lo puede hacer en papel pero tienes a alguien al lado que es que se encargue de hacer la parte orquesta al demostrar instrumentos mira esto es así vamos a conectar este instrumento con este yo quiero que la partitura se o sea está escrita así vamos a emular eso en sonido entonces claro eso requiere mucha técnica el tema de expresión porque cómo haces tú para que el arco tenga la misma expresión la gente dice no que no funciona si funciona pero hay que meterle mucha caña hay que entender mucho no es solamente volumen la expresión no es solamente volumen no es bueno yo le bajo volumen le subo y estoy generando no tienes que entender el instrumento como tal tienes que ver las posibilidades que te dé el bct y ahora intrapasan o sea con el pasar de los años se está actualizando todo y ahora suena mucho más de mejor calidad y están grabados en los mismos estudios donde graban por ejemplo donde en la orquesta de Londres que grabó Harry Potter el Señor de los Anillos es súper costosísima imagínate tener acceso a eso es un lujo para el cine ahora imagínate uno que quiera grabar mira yo tengo una pieza y quiero que suene bien ¿ves? ahora lo que están sacando ahora lo que están sacando ahora lo que están sacando en las empresas graban en esos estudios con buenos músicos y hacen un instrumento virtual para tú poder usarlo ¿ves? aquí si quieres déjame compartirla ¿se ve la pantalla no? ¿o me ven solamente a mí? ¿le vemos a ti? vale vamos a compartir la pantalla aquí aquí tenemos el programa de grabación entonces mira un ejemplo por lo menos un violín vale esto es este es el contact esto es como decir que nosotros tenemos una biblioteca ¿ves? y nosotros vamos metiendo los racks entonces aquí todos son los instrumentos aquí hay este Cinematic Stream Studios son puras cuerdas percusiones tengo más cuerdas ¿ves? vamos a hacer un ejemplo a ver escucha ¿no? ves aquí tenemos aquí o sea este instrumento está tan bien trabajado que te encuentras con diferentes articulaciones del higado ¿ves? del legato del instrumento solamente esto es puro legato y mientras si le das mucho más sutil vas a encontrar el portamento de la unión de una con otra ¿ves? quieres hacer pasajes rápidos él automáticamente él te va a reconocer la velocidad o lo corto que está haciendo nota por nota y él te va a cambiar automáticamente la función de esto prácticamente del del DAO con el BST es recrear toda la orquesta ¡Gracias por ver el video!